El día en que hablé con Stephanie acerca de la posibilidad de que ella me representara, me encontré hablando con una persona sensible y conocedora del oficio del actor. Debo confesar que en ese momento me mostré un poco prudente, quizás hasta reservado con ella. Pero bueno, hoy, el día de hoy, estoy aquí dándole las gracias a Stephanie porque me ha demostrado con hechos el valor de sus palabras. Stephanie, gracias por todo lo que has hecho y lo que estás haciendo por mí, mi carrera y mi familia. Y llegados a este punto debo decir lo que mucha gente sabe ya, que eres una persona honesta y buena, profundamente transparente, muy, muy trabajadora y asertiva. Y todo el éxito que tienes, Stephanie, te lo mereces, eso y mucho más. Muchísimas gracias por ser como eres, por ser lo que eres. Y gracias por compartir tu éxito conmigo, por permitirme aprender de ti y por permitirme ser parte de la familia S.K. Riffstein. Stephanie, muchísimas gracias. Te quiero mucho. Bendiciones.